Entre tú y yo, está creciendo alto, en mi interior, estás quedándote. Sé que tú y yo, tenemos un pasado, que a lo mejor, no vuelve a sucedernos. Y al frente pie hay un adiós y ni sin olvidarlo, pero también soy un amor que puede ser mil labros. Si alguna vez, quizás si alguna vez, alguna vez de ser feliz, quizás un regreso, a una y algo de amor. Si alguna vez, quizás si tal vez, alguna vez de ser feliz, quizás un regreso, a una y algo de amor. Entre tú y yo hay viejos sentimientos Pensé que no podrían jamás Sé que tú y yo tenemos una historia Que nos dejó en medio de la soledad Y aquí me quieres, hay una dosis y sigo olvidando Pero también sé que un amor que puedas terminarnos Si alguna vez, quizás en ti, tal vez cuando me ves Que soy feliz, quizás en todos los años Aún hay algo de amor Si alguna vez, quizás en ti, quizás en ti Cuando me ves, que soy feliz, quizás en todos los años Aún hay algo de amor Mírame bien, que aún yo sigo aquí Muriéndome por encontrarte en mí Mírame bien, que aún yo sigo aquí Escúchame, no sé vivir sin ti Mírame bien, que aún yo sigo aquí Mírame bien, que aún yo sigo aquí Mírame bien, que aún yo sigo aquí Es que si yo sigo aquí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!